estar en contacto con quien es la autoridad máxima de ANSES a nivel nacional. Así es, nosotros vamos a tener la posibilidad, como lo hemos hecho en otras oportunidades con el Ministro de Transporte de la Nación, hacerle consultas y por sobre todas las cosas hacerle consultas vinculadas a nuestra zona, a nuestra región. Son 9.000 las personas que de alguna manera están dentro del sistema de ANSES con jubilaciones y pensiones y nosotros tenemos muchas consultas para hacerle. Al estar un poquito más lejos de la centralización justamente de la Administración Nacional de Seguros Sociales, nosotros vamos a tener consultas vinculadas a trámites y algunas otras cuestiones que por ahí se demoran un poquito más y sobre todo vinculadas a estos aumentos, cómo se van a ir dando en el transcurso del tiempo. Muy bien. Bueno, creo que estamos en contacto con Emilio Basavilbaso. A ver si podemos justamente... Muy buenas tardes, ¿nos escucha Basavilbaso? Sí, buenas tardes Claudia, ¿cómo anda? Muy bien, muy buenas tardes. Un placer poder hablar con usted. De esta manera poder llevarle toda la información de manera directa. Vamos a contarle a la gente, a nuestros televidentes que estamos justamente transmitiendo en vivo y en directo de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada en Buenos Aires. Y para nosotros es un placer poder contar con esta posibilidad. Los funcionarios directamente con los televidentes en este caso, ¿no? Para mí también es un gusto hablar con ustedes. Todas las semanas voy a alguna provincia del país y además si podemos hablar a través de los medios de comunicación, mejor todavía. Bueno, nosotros tenemos muchas consultas para hacerle. Seguramente en el transcurso de esta jornada usted también ha tenido la posibilidad de hablar con otras provincias, es la información que nos ha llegado a nosotros también. Y una de esas que queremos hacer, una de las consultas que queremos hacer es hacer un repaso sobre lo que ha sido el tema de la reparación histórica. Contar un poco desde la palabra justamente del titular máximo, de la ANSES a nivel nacional, sobre cómo se ha ido dando y qué otros pasos quedan con respecto a esta reparación histórica. Bien, si tenemos que ir describiendo los pasos, lo primero que hicimos fue al principio del año pasado es identificar este problema. Un problema que, hablando claro, estaba escondido debajo de la alfombra, porque se hablaba mucho de la deuda con los buitres o los holdouts, o como querramos llamarlo, y no se hablaba de la deuda con nuestros propios abuelos jubilados, siendo el importe de la deuda mayor todavía que la deuda que le debíamos a los inversores extranjeros. Entonces lo primero que hicimos fue reconocer el problema, cuantificarlo, decir que eran más de 2 millones de jubilados a los que se les estaba pagando de menos, a pesar que habían realizado sus aportes, y a continuación de eso presentamos un proyecto en el Congreso, un proyecto que fue aprobado con más del 80% de los votos, considerando que nuestro espacio político Cambiemos tiene una minoría en el Congreso, así que fue votado por todo el arco político. Y a partir de esa aprobación, que fue a mitad del año pasado, empezamos a hacer las recomposiciones de las jubilaciones. Hasta ahora llevamos un millón de jubilados que ya tienen su jubilación como corresponde, esto da aproximadamente que fuimos mejorando de a 5.000 jubilaciones por día, y vamos a seguir con este trabajo hasta llegar a las 2 millones de jubilaciones actualizadas, corregidas y pagadas como correspondía. Y también, mientras tanto, lo que hicimos fue dejar de apelar estos juicios, porque recordemos que la estrategia del gobierno anterior era apelar los juicios, y con eso se ganaba tiempo, y por eso el juicio promedio tardaba más de 8 años. Tengamos en cuenta el jubilado que empezaba un juicio con el Estado, el Estado venía apelando en primera instancia, en segunda instancia, la apelaba también a la Corte Suprema, y así ganaba tiempo y no pagaba lo que tenía que pagar. Por eso dejamos de apelar, y a partir de ahora también, mejor dicho, a partir del año pasado, ya las nuevas jubilaciones salen con los índices correctos que debían haberse aplicado desde el comienzo. Basa Bilbaso, la consulta también tiene que ver con la inquietud de algunos jubilados. Algunos dicen, yo he tenido tanto en beneficio de la reparación histórica, otros hablan de otros montos superiores, otros hablan de mucho menos. ¿A qué se debe esto? Vamos a aclararlo también. Bien, tengamos en cuenta que nosotros no, desde el Poder Ejecutivo, no inventamos ningún valor, sino que simplemente aplicamos la ley previsional que está votada en el Congreso, en el Congreso argentino. Y en esas correcciones, digamos, en esos mejoramientos en las jubilaciones, hay gente al que se le pagaba muy por debajo de lo que correspondía, en función a sus aportes. Entonces, recordemos que la jubilación está relacionada con los aportes que se hizo cuando la persona, el jubilado en este caso, estaba en su vida activa. Entonces, es una proporción de los aportes que realizaba cuando él trabajaba. A mayor aportes, a mayor año de trabajo, mayor es el valor de la jubilación. El promedio de todos los jubilados que ya recibieron la reparación histórica, da un 25%. Más o menos, en promedio, se pasa de una jubilación de 8.000 pesos a una jubilación de 11.000, 12.000 pesos. Los que nos quedan por delante van a tener una recomposición promedio superior a este 25%, porque muchos de ellos habían hecho juicio, y no solo se les va a pagar una jubilación mayor hacia adelante, sino que también se va a reconocer hacia atrás por aquellos años que se pagó de menos. Bien. ¿Qué pasa con las pensiones en la República Argentina? Disculpe, ¿no la escuché bien? ¿Con las pensiones? Con las pensiones, exactamente. Con las pensiones sucede lo mismo. La reparación histórica no solo incluye a los jubilados, sino también a los pensionados. De hecho, el primer caso de homologación judicial, que recordemos las homologaciones se empezaron a realizar a partir del principio de este año, fue de una pensionada, una señora que tuvimos la gran alegría de poder recibirla acá en la Casa Rosada, junto con el presidente, junto con otros jubilados, que desayunamos, y era el caso de una señora que su esposo ya había fallecido, pero había trabajado más de 40 años, había trabajado en el sector de la educación, había hecho un juicio al Estado y, lamentablemente, por este tema de las apelaciones, nunca había podido cobrar el juicio, pero tuvimos la gratificación y la satisfacción de poder hacer justicia, por lo menos con su señora, con una señora que conocimos, que desayunamos con ella, y a la que la jubilación, en este caso la pensión, le aumentó más del 40%. Este caso no entra dentro del sistema POAM, que es un sistema de pensiones universales para adultos mayores, ¿es otra situación la que usted me está hablando? Exacto. Recordemos que el sistema jubilatorio permite, para aquellos casos de jubilados, digamos, cuando se produce la pérdida de un jubilado, la pareja puede cobrar la pensión de la persona que falleció. Otra cosa es lo que es la pensión universal al adulto mayor, que también la implementamos a partir del año pasado, que lo que hace es, para aquellas personas que no pudieron completar los años de aporte o que no pudieron realizar aportes, se le paga el 80% de una jubilación mínima. Esto lo que viene es a dejar un piso mínimo de derechos para todos los argentinos mayores de 65 años. Lo que analizamos en este caso es que, a pesar de que estamos trabajando para cambiar esta situación, hoy en la Argentina hay un 30% de trabajadores que trabajan en el mercado informal, es decir, que no realizan aportes. Y en ese caso, lo que establecimos es que, para todas aquellas situaciones, puede haber un piso mínimo de jubilación, porque no se puede dejar un jubilado que ha trabajado pero que no ha hecho aportes sin ninguna prestación. Porque, ¿cómo vive esa persona que ya no puede trabajar más porque es jubilado, que seguramente no tenga ahorros privados por su cuenta porque trabajaba en una situación de informalidad? Y en ese caso, el Estado, a partir de la pensión universal al adulto mayor, establece un piso mínimo de derechos para que pueda vivir dignamente toda la parte de su vida de adulto mayor. Y aprovecho, ya que estamos hablando de las pensiones, para consultarle a aquellas que van destinadas a las personas discapacitadas. ¿Son altos los porcentajes? ¿Cómo se trabaja en función de esto? Básicamente, otra de las consultas que le quería hacer y se la voy a hacer en la próxima pregunta, tiene que ver con el tiempo que tardan los trámites, ¿no? Bien. En cuanto a las pensiones para discapacitados, se marca dentro de lo que son las pensiones no contributivas. En esas pensiones las administra el Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, recién estuve con la Ministra, con Carolina Stanley, y lo que hacemos desde ANSES es pagar esas prestaciones. Lo que se está haciendo desde Desarrollo Social es entregar esas pensiones, expandir para aquellos casos de discapacitados que no las estaban recibiendo, y también se han detectado algunos casos de personas que no deberían cobrarlas porque no habían acercado el certificado de discapacidad. En ese caso se está haciendo un reempadronamiento y se están analizando aquellos casos porque como también sucedió en las jubilaciones, siempre hay casos de corrupción, hay casos de gente que quiera aprovecharse del sistema, y lo que hacemos es revisar y controlar para que el dinero de los argentinos, el dinero de las jubilaciones y de las pensiones, llegue a las personas que realmente tienen que llegar. Depuración de lo que sería el padrón, entonces, por decirlo de alguna manera. Depuración de lo que es el padrón. Tuvimos casos, por ejemplo, el mes pasado, hemos detectado redes de corrupción en muchas provincias limítrofes argentinas donde se les entregaba jubilaciones a extranjeros que no correspondía, gente que no vive dentro de la Argentina, que cruzaba la frontera y falsificaba documentos para hacer como que estaba erradicado en la Argentina cuando realmente no lo estaba. Así como ese, estamos realizando cada vez mayores controles porque lo que queremos es expandir la ayuda social y la seguridad social para aquellos casos que realmente se necesita y sí sacar en aquellos casos donde no corresponde. Y así es como pudimos ampliar también la Asignación Universal por Hijo. El año pasado sumamos más de 280.000 niños a la Asignación Universal por Hijo que se trataba de niños de alta vulnerabilidad. Que fuimos a buscarlos, salimos fuera de la oficina de ANSES para ir a buscarlo en todo el territorio argentino. Por ejemplo, estuve hace tres semanas recorriendo Chubut, estuve en Puerto Madryn, en Trelew y en Rawson también, donde me contaban desde las oficinas de ANSES, de los operativos en la meseta patagónica y en otras regiones donde se han encontrado niños de alta vulnerabilidad y que así todo no estaban cobrando la Asignación Universal. Yo le consultaba recién sobre la demora a los trámites. Es algo que lo vivimos muy de cerca. No sé si es porque somos una provincia alejada de lo que es la centralización de la ANSES o si es así porque los trámites tienen esta demora. Hay trámites más complejos, básicamente en los trámites jubilatorios. Uno se consulta y se pregunta, ¿no? ¿Se podrá regionalizar esta situación? ¿Se podrá hacer que se definan las situaciones de personas que están pronto a jubilarse de una manera más rápida, con un sistema más dentro de lo que es la región y evitar esto, este traspaso de datos y vínculos a Buenos Aires y poder hacerlo de forma más cercana y más rápida? Bueno, eso es justamente el foco que estoy pidiendo hacia adentro de ANSES. Uno de los principales focos de este año es agilizar los trámites y bajar los tiempos, que ya tuvimos un gran avance el año pasado. Por ejemplo, en el centro de atención telefónica se resolvían un 25% de las llamadas. Hoy se resuelven un 86% de las llamadas y queremos llegar a un 100% para fin de año. Y yendo concretamente a la pregunta que usted me hacía, Claudia, lo que queremos es, cuando terminemos nuestra gestión, es que una persona al mes siguiente que termina de trabajar puede recibir su jubilación en forma automática. Estamos yendo hacia esa dirección. Es una maravilla eso. Estamos bajando los tiempos. Es una maravilla eso, lo que usted está diciendo. Nosotros soñamos con eso y eso es lo que me piden en toda la Suday cuando visito semanalmente la Suday. Por ejemplo, recuerdo en Río Gallegos la semana pasada me encontré con Marta, una señora que tiene cuatro hijos, dos de ellos discapacitados y estaba con alguna demora en la prestación de uno de sus hijos. Y nuestro compromiso, y lo mismo le dije a Marta, es en achicar los tiempos. En la UDAI, por ejemplo, de Rawson, hemos achicado prácticamente a la mitad el stock de expedientes. ¿Qué es el stock de expedientes? Son todas las jubilaciones que todavía no se resolvieron. En este caso se trata de jubilaciones muchas veces complejas, como vos bien decías, Claudia, donde los cálculos son más difíciles y por eso a veces se demora más. Y estamos poniendo foco para poder resolver todos esos temas. Y cada vez que voy a un UDAI, a una oficina de ANSES, como lo hice hace tres semanas en Chubut, vamos con los números y vemos cuánto es el tiempo de espera, cuánto demoramos en dar un turno, cuánto demoramos en que se paguen las jubilaciones y tenemos una meta de ir achicando cada vez más esos plazos. Bueno, sin lugar a dudas, es el sueño de toda persona que ha trabajado a lo largo de toda su vida, jubilarse y al mes, estar recibiendo justamente ese premio, la jubilación, y descansando en casa y disfrutando de toda una vida de trabajo. Una de las últimas consultas que le voy a hacer en el día de ayer... Así es, que además no es un premio, ¿no? Es un premio. Es un premio sin duda. No, digo que además no es un premio porque en realidad la persona durante sus años de actividad fue aportando todos los meses una parte de su sueldo para poder cobrarla en tiempo y forma. Digamos que es lo que corresponde. Para decir algo que no todos saben. ¿Cómo, perdón? Es lo que corresponde en todo caso. Es lo que corresponde. No, y aprovecho también para avisar que no todos lo saben que se pueden iniciar los trámites jubilatorios cuatro meses antes de cumplir la edad jubilatoria. Que para ANSES es de 65 para el hombre y 60 para la mujer. Cuatro meses antes del cumpleaños, a todos los que nos están escuchando, pueden ir a la oficina ANSES, sacar un turno y ya comenzar. Y así ir ganando tiempo para cuando se llega a la edad jubilatoria uno ya tiene los trámites avanzados. Le decía, Basa Bilbaso, que en el día de ayer me toca hacer móvil en la calle también todos los días y fui a un barrio de la ciudad de Puerto Madryn, en este caso el barrio Pujol, porque nos convocaron justamente personal de ANSES para contarle a la comunidad que ustedes están haciendo este trabajo. De ir, de salir de lo que son las oficinas centrales e ir a cada uno de los barrios. Hay un programa establecido para todo el año justamente para poder llevar lo que es la ANSES a los barrios y poder facilitarle información a los vecinos justamente también para iniciar desde trámites jubilatorios, pensiones y algunas otras asignaciones también con respecto a esto, agilizar los trámites y que resulte todo más fácil para quienes tienen que beneficiarse. Así es. Estamos con operativos en todo el territorio nacional, pero sobre todo en Chubut hay un gran avance. ¿Qué es esto? Que yo le estoy pidiendo a los empleados que salgan puertas afuera también de la oficina de la ANSES. Muchas veces la gente no sabe dónde está la oficina o tiene que pagar un boleto, tiene que trasladarse muchos kilómetros y sobre todo esto afecta a los sectores más vulnerables que son los sectores donde nosotros queremos estar más presentes y donde hemos enfocado nuestra política y así hemos ampliado el año pasado también no sólo estos 280.000 niños de la AUH sino que hemos agregado también 1.300.000 chicos de hijos de trabajadores, los trabajadores que menos ganan, sobre todo hijos de monotributistas también al programa de asignaciones familiares. ¿Cómo conseguimos esto? Conseguimos esto también saliendo puertas afuera, yendo a buscar esos niños, yendo a buscar esas situaciones que a veces no entran en la oficina de ANSES y no saben, digamos, de las prestaciones que están disponibles para ellos. Bueno, nosotros le agradecemos muchísimo el tiempo. Por ahí hay muchas más consultas para hacerle, pero sabemos que los tiempos se apremian para ustedes, para nosotros también, pero creo que hemos abarcado una suerte de temas que a la comunidad le interesan y hemos evacuado algunas consultas y algunas dudas. Le agradecemos muchísimo su tiempo y seguramente en el transcurso de los próximos noticieros vamos a poder tener nuevamente la oportunidad de dialogar con usted o cuando venga aquí a la zona a visitarnos. Cómo no, estuve hace tres semanas y para mí es uno de los lugares más lindos del mundo, así que ahí felicitaciones para toda la gente. También vi que recibieron un premio ahí por la bahía, por lo lindo que es ahí la Península Valdez. Así que será un gusto volver. Somos una de las 25 bahías más lindas del mundo. Eso leí, eso leí las otras semanas. Por eso lo quería felicitar. Gracias.